Ramsés II Ramsés II, el faraón más famoso de la historia egipcia y símbolo mismo de esta civilización, llevó al país al culmen de su poder e imprimió un signo imborrable en el Próximo Oriente, en una época caracterizada por el continuo enfrentamiento entre grandes imperios. Pilar fundamental de su política exterior fue la lucha contra la potencia hitita que terminó al quinto año de reinado con la célebre batalla de Kadesh. El ejército egipcio fue atacado por sorpresa en una hábil maniobra enemiga que dejó al monarca aislado del grueso de las tropas y puso en peligro la victoria. Pero la infatigable defensa organizada por el propio Ramsés, la llegada de las tropas auxiliares disgregadas por los alrededores y la aproximación del resto del ejército, que aún venía de camino, permitieron repeler el ataque hitita. Sin embargo, las condiciones de ambos contendientes al final del enfrentamiento indujeron a terminar las operaciones en Siria ese mismo año. De regreso a su patria, Ramsés solemnizó en los relieves de los templos más importantes lo que él mismo describió como una gran victoria, en un consciente y audaz uso del poder mediático a través de la arquitectura monumental. Activísimo constructor, cubrió el Valle del Nilo de monumentos dedicados a sí mismo, entre los que destacan los templos de Gabú Simbel, Karnak, Luxor y Rameseo. En los años posteriores, el conflicto con los hititas prosiguió hasta que en el vigésimo primer año del reinado del soberano se selló el tratado paritario entre estados más antiguo de la historia, que se garantizaba una paz próspera y duradera.